¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, que el maná se regenera, ¿no? Vaya basura, tío Es que... No puedo... No puedo morirme, tío Y empezar con otro No puedo morirme sin más A ver Voy a morirme, ¿vale? Espera, que esto es una mierda, loco ¿Cuánto maná regenera? ¡Coño! Recupera todo el maná Buah, pero quita súper poco esto, eh Nada, mátame, mátame, mátame Mátame, mátame Esto es una mierda de personaje, eh Lo siento No quiero jugar con esta basura, eh, tío Eh, más 60% Vegano Meat is murder It's literally trying to kill you Eating food hurts A comer... Eh... Comer te mata Venga, me ha hecho un par de huevos No puedo... No puedo coger comida, eh No puedo curarme Bueno, nos curamos yo esto Venga, pa'lante 36 El 10% sería 3 Vale, sí El almacenaje guarda un 10% Pero ganamos un montón más de oro, eh Un 60% Esta ropa puede ser buena, eh, papá Ah, el problema es si al romper Me sale vida y la cojo sin querer, ¿sabes? O la liamos, tío Debo ir con cuidado, entonces, ¿no? Espera, vamos a explorar esto aquí abajo Eh... Porque hay tanto bicho feo Hay demasiados enemigos, ¿no? Eh, mira, mira Un pollete ¿Lo ves? No puedo cogerlo Vale, dinerito Stopé esta habilidad, tío Buenas, Herier Eres buenísimo Que no quiero perder toda la armadura tan pronto Le he liado Vale, no Perfecto Uy, creo que lo había liado Vale, vámonos Los espinos esos del suelo vuelven a salir cuando cambias de habitación, eh ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por aquí, por la derecha Tío, no sé Buenas, Herier Esto no sé, gente No tengo ni puta idea cómo se activa eso, eh No entiendo esa habitación Honestamente no la entiendo Tiene que haber algo Un truco o algo Para pasar eso Porque no lo sé, tío Joder, con la pelota No la he visto No Esa pelota estaba ahí A mala hostia, eh Esa pelota estaba ahí A mala fe, tío A puta mala fe Muerte Gracias Aquí tenemos un boss, eh Me va a matar Es que me va a matar Me falta mucho daño Mucha vida y mucho todo, eh Ambas lámparas deben activarse rápidamente Con un golpe Para poder abrir la puerta Es que me va a matar este boss No tiene ningún sentido intentarlo Yo creo, eh Me falta mucho Para poder matarle A ver, lo puedo intentar, eh Gente, pero Me gustaría explorar El nuevo bioma Bueno, yo digo bioma Pero bueno, fase Como queráis llamarla, ¿no? Coño, casi me pincho Lo bueno es que al entrar donde el boss Te recupera toda la vida Eso es algo que no estaba en el juego anterior, ¿vale? Coño, un pollete Espérate Vamos fuera Estaría bien poder encontrar Una habitación ¡Joder! ¿En serio? Mira, otro pollo más Una habitación con... No te creo, tío No te creo No te creo, tío ¿Qué estaba diciendo? Una habitación con curación La que te regenera 80, ¿sabes? Para poder avanzar mucho más Bueno A ver, ciertamente no me importa Que me golpeen Porque si voy a entrar donde el boss Me recuperan toda la vida Uf, cuánto dinero, papá Vale, esto ya me lo pasé Aquí ya no tengo que ir Gente, me pica un poco la cabeza Coño, ¿qué pasa? Vale, buena Ey, ¿esto cómo lo abro? Ah, vale Hostia, cuánto bicho A ver, hay que matar primero a este Bien Vale, buena 1800 pavos, tío Quita, bobo No No Uf, casi me mata el hueso, tío A ver Eh, antes de morir Me gustaría ir Al boss ¿Sabes? Antes de morir Pues prefiero ir directamente al boss E intentarlo, ¿sabes? De hecho Me voy de aquí ¿Dónde está el boss? Ahí abajo Uff Como han puesto esa trampa ahí, tío Mala hostia Vamos al boss, tío Vamos a intentarlo Antes de morirnos Ey, ¿dónde he ido? Me he equivocado Se teleporta al mismo sitio Es un genio Ah, ¿no? Al trono Uff Lo que ya os digo El boss me va a reventar la cabeza, eh Es que ni siquiera lo he visto Bien las mecánicas y todo eso Ah, no Me ha curado 115 nada más No me ha curado todo Ni siquiera me ha curado todo No Le quito súper poco, ¿no? ¿Qué va, tío? ¿Qué fumada es esta? A ver, este juego está súper Me refiero Está hecho así a posta Que sea tan, tan, tan difícil No lo entiendo, tío Voy a coger un bárbaro Los bárbaros meten muchísimo más, eh Tengo un botón de pasta ¿Qué le puedo dar? ¿Le puedo dar daño? Sí, le voy a dar daño Y esto Y tengo para el amuleto Vale, el amuleto me va a dar 15 de armadura Y 2 de destreza Vale ¿Y por qué no puedo? Ah, por el peso, tío Espérate ¿Me da para aumentar el peso? No Por el peso Espérate ¿Puedo quitarme algo? ¿Esto qué hace? Armadura No puedo, gente Bueno, espérate ¿Me puedo comprar la runa de peso? Esta, la runa de capacidad Vale, 500 Tío, pero qué mala suerte No me da para nada Nada, pues vámonos Ah, mira Funciona así Ese oro de ahí me complementa Vamos con el bárbaro Tenemos mucha más vida Más defensa Creo que el truco es Aprenderse los patrones del boss ese Y llegar con toda la armadura Y toda la vida, eh What the fuck Buenas, Herier Es un poco incómodo Que va, tío Esto de flotar Es un poco mierda, eh Esto de flotar Es un poco XD, eh Madre Es súper incómodo, tío Oye, por cierto No he encontrado habitaciones secretas Son un timo, ¿no? Hay un tesoro por aquí ¿Quieres bajar ya? Pesado Estás explotando como un bobo Madre mía, gente Me están reventando Esto de flotar Es un poco Coñazo ¿Funcionará el grito este? Para congelar al boss Quieto Vale, muerte Muerte, crack Meto bien, eh Este personaje mete bastante Lo que te digo El aumento de daño Que le he dado con los niveles Es que no lo noto, tío No sé, tío Me están andando por todos los lados Porque me da miedo saltar He perdido toda la armadura ¿Sabes? Estoy muerto Pero vamos Más que muerto, chaval Dinerito Jejeje Como cae Jejeje Mola, tío Mola como cae Tira para abajo Tira para abajo Joder Ay, comidita Mira, mira, mira Reliquias Reduce la vida máxima En 47 Ganas una vida extra Godlike for a short duration Venga Menos vida máxima Pero ganamos el anillo de Hiperion Tenemos una vida extra ¿Vale? Tío, molaría mucho Tener esa runa para siempre Esa reliquia Molaría mucho Tener esa reliquia para siempre Que falso Eso no me ha dado, eh Que falso, tío Que falso, tío Pues nada Voy a tener que ir directo al boss Hay un cofre arriba Pero me da bastante igual Toma Podría haber dado una recompensa mejor, macho Para 3 élites Para 3 élites Podría haberme dado algo mejor Me mola mucho El ataque en espiral este A ver si te lo marcas Venga Y otras veces Pues Desastre absoluto Buena ¿Dónde está el boss, tío? ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está el boss? Que tengo lo de una vida extra Y me viene muy bien Paso No entiendo ¿Dónde está el boss? Es que no debería estar tan Lejos Mira el bioma nuevo ¿Por qué digo bioma nuevo? Como si fuese Minecraft Bioma nuevo Como si fuera Minecraft Ah, que voy para abajo Ay Qué difícil es este puñetero juego Gente De verdad Death the fight Ah, pero no me recupera toda la vida Vaya miércoles Ah, perfecto Buenas, Henry El anillo te levanta Pero no con toda la vida No vale la pena No quería matarme Pero bueno Ya que me mato Voy a aumentarme el peso Y si me da Me compraré también Voy a comer otro bárbaro Bárbaro mola bastante Me gusta mucho Creo que el bárbaro es la mejor clase Me puedo aumentar el peso ¿No? Sí Y me voy a comprar Me da para comprarme el amuleto Sí, tengo espacio para el amuleto Nice Esto me da más armadura Y destreza, tío Perfecto Mira, y ahorramos un montón de dinero, eh 60 y pico hemos ahorrado Nice Mientras no bajes De 200 y pico en gastos No tocas el almacén Esta es la buena, gente Esta es la buena Os lo prometo, eh De hecho, más bien Debería intentar Llegar al bioma nuevo Y al boss nuevo ¿Intentamos llegar al boss nuevo? Más que intentar matar a este Es que a este Yo creo que es que no le vamos a matar Directamente En serio, tengo la impresión De que a este boss No le vamos a matar Pero hasta dentro de mucho Vale, no está mal No recibas golpes Hasta luego ¿Me quieres explicar cómo lo voy a hacer? O sea, cómo puedes hacer eso Teniendo que romper las puertas Vaya broma, tío De verdad Vaya puta broma Casi 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 lo hago perfect, tío No quiero perder más armadura, tío Let's go Muerte Cuidado con la puñalada Toma Toma One shoteados Tengo un montón de armadura, eh Nice Vale, esta es la buena Os lo prometo, gente Esta es la buena Vale, por ahí no Por aquí tenemos esto Dinerito Venga, ya Tengo bola de fuego y tengo el grito Deberí utilizarlo más Uy, ¿qué es esto? Soy estuari Este es el boss, eh Uno de los no sé qué Seleccionados por el rey Somos los mejores de los mejor Cállate ya, coño Tanta tontería Se te va a acabar la tontería Ya verás Un día de esto se te va a acabar la tontería Hostias Coño, que habitación más cabrona, ¿no? Vamos al nuevo boss, anda Vamos a ver No me voy a dar Vamos por abajo No voy a ir a por el estuari ese Voy a intentar llegar al boss nuevo Y tocará subir más de nivel Supongo Todo lo posible, vamos Pero hay un montón de talentos Que no se pueden desbloquear todavía Y eso ciertamente me molesta Vale Todo esto ya me lo pasé Aquí está el boss Pero no vamos a entrar aquí todavía Aquí no voy a entrar aún Voy a ir a por el nuevo ¿Y esta bola, tío? Es una bola élite Qué guapo Coño, que al final me da por bobo, ¿sabes? Al final me da por bobo Merecido, totalmente A ver Vale, por atrás No dejé nada Bueno, dejé una habitación abajo Voy a ir a por ella Voy a por ella Vale Vale Joder Me he pegado mucho a él Oye, igual estaría bien Que me dieran más reliquias, ¿no? Salen muy pocas Salen muy poquitas reliquias Toma, en la cara Pabilao Pabilao Aquí realmente no se me ha perdido nada Hasta luego Aquí What, coño Que atraviesa las paredes Joder, es verdad ¿Qué ataque hay más feo? Uf Asqueroso Uf ¿Cómo le di al otro ahí? Antes que me reventara la carita Vale Estamos muy bien, chavales Aunque me hayan quitado toda la armadura No importa Estamos bastante bien Ay Los pinchos, cuidado Joder Estaría genial, tío Poder recuperar también la armadura Estaría muy, 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 muy bien Poder recuperar la armadura De alguna manera, ¿sabes? Porque no sé si se pueda Uy, qué rico Buenas, Harrier Uy, más pollito Gracias Oye Muy grande esto, ¿no? ¿Dónde está lo que tenemos que encontrar? ¿Dónde está? Joder, qué grande Todo lo que ha explorado, ¿eh? Todo lo que hemos explorado Y no hemos encontrado el boss todavía O sea, el boss, el bioma Vale, por aquí Por aquí ¡Me caches en la mar! Mira, reliquias Esto es lo que me da para volar Y esto me da Invulnerable los siguientes tres golpes Esto es mucho mejor Pierdo vida Pero creo que es worth, ¿eh? Qué habitación más fea, tío Ya sé yo Que es una habitación muy fea ¡Uy! ¡El gigantón este! Vale, cuidado, ¿eh? Vale Vale Venga ¿En serio cae con los pinchos? Vale, lo tenemos Reliquia nueva ¿Qué es esto? ¡Ganas más oro! ¡Hostias! Eso está súper OP, ¿no? Vale Vía más nuevo ¡Mira, pollito! Vale Vale, vámonos Me encantaría poder llegar al boss nuevo Para verlo, más que sea Voy a intentar ir con cuidadito ¡Hostias! Vale, buena ¿Cómo hago esto, tío? Me da, tío He ido con cuidadito, ¿sabes? Por un cofre nada más ¡Qué cacá! ¡Qué cacá! ¡Venga ya! Me da el de abajo ¿Qué pasa que no puedo moverme? Ah, la zona, ¿no? El terreno Uf, pollito Gracias Ya lo no me da igual Ya, tío Son level 55 Hola, qué fumada Me da igual Me da igual que me empujen, ¿sabes? Vale, muerto Muerto ¿Y es que se fue para acá? Ahí está Espera, que venga, que venga, que venga Vale Paso, tío Paso a arriesgarme por un poco de oro No me renta, ¿eh? Hemos llegado Perfecto Ah, pero no puedo entrar No me digas que no puedo entrar You have reached the end of the content For the first content drop in Rogue Legacy 2 Hemos llegado al final del contenido Tenemos mucho más contenido No sé cuánto por ahora We have one final challenge For the most hardcore players Detrás de estas puertas Hay un encuentro final Especial ¡Ah! Solo está abierto A los que han matado el primer boss No me jodas, tío No me jodas No podemos entrar, gente Pues nada Vamos a intentarlo otra vez Pero vamos Me va a reventar la cara Con la vida que tengo ¡Pfff! ¡Qué pena! 132 de vida Nada, tío Es que No me sé los patrones De este boss todavía A ver, ese ataque me lo conozco ¿Vale? Es esto Ok Mierda Vale, ese me lo conozco también Escúchame No es tan difícil, eh No es tan difícil Lo que hay que llegar aquí con bastante vida Sin más ¡Ah! Ojalá tener más vida, tío No es tan difícil, eh No es tan difícil Vamos a volver a intentar No es tan difícil Llámese a los patrones Llámese a los patrones Se puede hacer 3000 de oro, tío 3000 de oro No hay más No Empieza con una reliquia Bien ¿Con qué reliquia? A ver Tenemos un montón de pasta, eh Vale, vamos a darle Esto aumentaba, ¿qué? La vida que ganas de la carne Y esto aumentaba la capacidad de runas Supongo Sí Y esto también Me falta darle vida Y esto ¿Cuánto pesa esto? 10 Vale, puedo pillarlo, eh Me quedé sin oro He gastado todas las reservas Ah, no Eh, hemos empezado con el anillo, ¿no? El de resurrección Puede ser Sí, tenemos el anillo de resurrección Venga, vamos directos al boss Vamos directos al boss, ¿vale? Llámese más o menos sus patrones de ataque No es tan difícil ¿Esto qué hace? Ah, una bola de fuego ¿Cuánto le quita? Ah, quita bien, eh Lo importante es que quema Puedo utilizarlo con el boss Buenas, Herier Vale, aquí realmente Lo tenía complicado Esta habitación está complicada, eh ¿Dónde estamos? Vale No veo, tío Debería poder mirar hacia abajo, eh Estaría bien poder mirar hacia abajo ¿Ves? Estaría muy bien poder mirar hacia abajo Joder, Herier, tío A ver, no es mi culpa, eh En serio, no es mi culpa Yo lo hago lo mejor que puedo Créedme Eh, paso esta habitación No voy a arriesgarme por oro Voy a buscar el boss Y ya está Vale, por aquí no es Y por aquí Tampoco Eh, aquí hay un montón de puertas Pero seguro que no es por ahí el boss Seguro, vamos Siempre está más Más hacia la derecha el boss Mira, ahí está el bioma El bioma Vale, por ahí no es Por aquí tampoco es Entonces, ¿por dónde es? Por arriba Tiene que ser por arriba, ¿no? Pollito, pollito, pollito Qué rico Bueno, si no me quitan tanto Me recuperaré bastante Con... Adentrar al boss Uff Vale, esta habitación me la suda Un spearman Venga, me doy contra la... Me cago en la puta Que parió este... Ah Mierda de desafíos, tío ¿Qué coño es esto? Esta habitación Vale, entonces, ¿por dónde coño es? Por abajo No me digas que es por abajo Venga ya, tío Me estoy fagando un montón Las prisas nunca fueron buenas, ¿no? Por lo que veo Está claro que las prisas, gente Nunca fueron buenas Uff Casi me reviento ahí No me gusta nada Esta habitación pocha, ¿eh? Vale Aquí no hay nada Hay un montón de cofres ahí arriba Nada, élites Eso es mi... Nada, nada, paso, 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 paso Paso, paso Dame pollitos Dame pollitos Por favor, dame pollitos Pollito No, gracias ¿Pollito? Bueno Ay, señor No pasa nada Paciencia, paciencia, paciencia Hasta luego Bueno ¡Pollito! Los cofres nunca dan pollo No, ¿verdad? Me cachis Vale, aquí está el boss Al menos me recupero toda la vida El problema es que no tengo armadura No tengo armadura Vale, primer ataque cual será Vale La bola de fuego Mierda Mierda Ahí no supe cómo hacerlo No hago nada de daño Tío Venga Que falso, tío No No, tío Que va, que va, que va Gente, es que me pongo muy nervioso Os lo juro Me pongo muy nervioso Y no sé cómo hacerlo Me pongo demasiado nervioso Y algunos ataques No sé cómo afrontarlos Voy a intentar ¿Un bárbaro? Vale, un bárbaro Lo que tiene es maldición ¿No? ¿El bárbaro? ¿Qué tendrá? Voy a dar la vida que falta Ah, que no puedo ver mi vida No puedo ver mi vida, ¿no? Can't see your health No puedes ver tu vida Hostia, qué feo Vale, no importa Hay que llegar Tío, es que hay que llegar Con toda la vida Y con toda la armadura El boss En serio Hay que llegar con toda la vida Y con toda la armadura Si no estás jodido, eh No me parece difícil el boss Tío Simplemente hay que Hay que matarlo con paciencia Hasta luego Hay que pelearlo con mucha paciencia Tío Si te desesperas Te vas al pozo, eh A ver si puedo llegar rápido Tío Es que si me supiera el camino Si al menos me supiera el camino Con el cartógrafo ¿Sabes? Si tuviera el cartógrafo Vale Hasta luego Ah, puedo ir hacia arriba Espera Me da igual esto, gente No es mi objetivo Vámonos de aquí, anda No nos interesa nada esto Hay un camino ahí Pero no creo que sea ese camino, ¿no? Bueno, nunca se sabe Joder Como he doyado el pavo ese No, por aquí no es Aquí no hay nada Qué habitación más rara Bueno, algo, verá Algo, verá Que esa habitación este vacía Es súper rara Vale, por aquí tampoco hay nada Abajo a la izquierda Tenemos un camino Uy, casi me da la bola Vale, gente Estoy yendo bastante focus Aquí hay caminos también Es que me da igual Es que me da igual los cofres Joder, qué habitaciones más horribles A ver No te creo No te creo Bueno No me han quitado mucho Cofre de plata No me interesa Buenas, Heria Por volver a por la plata Otro cofre de plata Me la suda, tío Es que me la suda En serio, eh Me da exactamente igual Ese cofre Buenas, Heria Bueno Bueno, el RNG del juego Que me ha puesto ese bicho ahí Maravilloso Bueno, maravilloso Hay camino aquí Sí Ay, tío Qué asco de Me cago en mi puta madre Estoy odiando este juego Con todas las fuerzas de mi alma Ay, gracias 90 de vida 150 de maná ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Recibes 97? Joder, what the fuck Vale, recuperamos ahí Parte de la vida Derrota a todos los enemigos Sin saltar Y sin dashear Ah, perfecto Vale ¿Y cómo se supone Que hago eso? No jumping No dashing ¿Cómo se supone Que... What? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué? 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 No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Vale El boss Otro intento, tío Venga, gente Otro intento Tenemos armadura Tenemos toda la vida A ver si el combate sale mejor ¿Vale? Bastante mierda En ese ataque Buenas heridas Ese ataque es muy difícil De esquivar Vale Ataca demasiado rápido Mierda, tío Mierda, tío De verdad ¡Ey! ¡No! Bastante un lucky Ah, que ahora me atacan Más veces Oof No No Muere Toma He forzado El límite El final Estuary derrotado Hostia pedazo de cofre Lady Michelle El primer estuary ha sido derrotado Pero hay más por llegar Equipamiento Trades Ninguno 37 Bárbaro Hostia que marcada B plus Mandado Vale, pues Lo tenemos hecho ya Eh... ¿Dónde está el nuevo bioma? Vamos a ir, ¿sabes? ¿Por dónde era, gente? ¿Lo habíamos encontrado el nuevo bioma? Si, ¿no? ¿Era esa puerta? No, esa puerta no era ¿Dónde está el bioma nuevo, tío? Bueno, igual es esa puerta, sí A ver si vamos a llegar a ver el boss nuevo Tengo 200 Eh... 6.000 y pico de oro Y me dieron como 600 gemas O algo así Que no sé para qué serán Buena Uf, que me dan otra vez, tío Al final no llego, eh Nada, pero estoy contento ya, eh Estoy bastante contento De haber matado a la cabrona Al cabrón ese Tiene segunda fase y todo, ¿sabes? Se le puso roja la espada Los hechizos eran más letales Venga, hombre Debe ser por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí Ay, mira The Party's War Incrementa el oro generado El oro que tienes en 130... A ver ¿Qué pasa? Ah, que me mata Que me mata directamente 8.000 y pico Hostia, Lady Michelle se lo ha marcado, eh No hay que decirlo 8.000 y pico de oro, tío Entonces ya, mira Mejoramos esto Que son 3.000 y pico Y me falta poco para esto Escucha, pero había ganado Como unas gemitas Unas gemitas blancas Vale Que lo he podido comprar Pero el equipamiento es muy pesado, ¿no? Bounty Gana más oro Más 14% Y puedo llevar Hace daño a los enemigos que te hieren Incrementa mi capacidad máxima de maná Va Pues ya está, gente Otro día En el siguiente episodio Intentamos llegar al siguiente boss ¿Vale? Bastante guay Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jalita Tres